Voy a estudiar restaurantes con una estrella de mi ciudad. Después de investigar un poco en Google Maps, encontré los restaurantes con peor reseña. Y voy a comprobar si son ciertas o mejorar. Al final de cada una voy a tener que estar dando una reseña. 100% sincera de lo que me pareció el lugar. Voy a estar grabando todo con el celular, con la idea de que no se den cuenta. Porque la otra vez, muchos en los comentarios me ponían que se daban cuenta que yo estaba grabando, entonces me trataban bien. Para empezar me tocó visitar un restaurante italiano. 2.6 estrellas en Google Maps. Esperamos 30 minutos. Avisé a la moza donde estábamos y esperamos 10 minutos más. Después de 40 minutos, nos fuimos. La verdad que me decepcionó. La salsa roja y rosadas, ambos terminamos con acidez. La limpieza deja mucho que desear. Cuando vino el ticket, los precios no eran los mismos de la carta con QR. Obvio que a la moza no le importó reclamo. Cero en calidad de servicio. Así que me dirigí para el lugar. Esta vez tenía que ir caminando. El lugar queda en pleno centro de mi ciudad. Entré al lugar y era una locura. Muy linda la decoración y estaba impecable. Literalmente estaba 100% limpio. No tenía nada para discutir y los asuntos súper cómodos. Esperé literalmente un minuto y llegó la moza. ¿Qué tal, monás? ¿Quieres a tomar algo, almorzada? Ya, almorzada. Bien, de sugerencia podemos volver a recibir. Pero igual, por si lo te digo. Vale, por si. Gracias. A la mente hizo rápido porque no había clientes. Pero muy rápida la tensión. Lo bueno es que me ofrecieron los platos del día. Que comparé con la carta y estaban realmente la mitad de precio los platos del día. Pero, como vi en las reseñas, tenía que pedir pasta. Bueno, te pido unos ravioles en salsa rosa. Vale. Y una de fama. Una experiencia nada recomendable. El pan de semillas que no sirvieron estaba en mal estado. Contenía hongo. Así que me trajo una especie de entrada con pan. Que el pan lo probé. No tenía hongo. Pero estaba medio seco. No estaba en sus mejores días. O uno o dos días se llevaba. Y la salsa de lolly que tenía estaba rica. Pero la parte de arriba estaba muy líquida. Lo probé y me gustó. No sirvieron pasta, medio pelo y sin queso. El queso te lo debo. Palabras del mozo. Ya venían con queso. No se lo tuve que ni pedir que ya tenía el potecito con queso. Me puse a ver el lugar y estaba muy lindo. Literalmente la decoración era una locura. Y estaba 100% limpio. Lo que me llamó la atención mientras esperaba que me lleguen los ravioles. Y dije que estaba muy vacío el lugar. Literalmente había una sola persona. En cuanto a la velocidad llegaron al toque. Tardaron 13 minutos de reloj. La salsa de nuestros ravioles era reciclada de otros platos ya servidos. Contenía sobras de fideos. Muy buena pinta la verdad. La estética estaba 10 puntos. La salsa se leía en una y otra cosita rara. Pero creo que es por la mezcla entre la salsa roja y la salsa blanda. No creo que sean restos de fideos o que la salsa esté reciclada. Y encima que la probé y estaba muy buena. Con respecto a los ravioles me gustaron. Pero me parece que estaban un poquito crudos. Estaba muy dura la masa. Pero a la vez estaban muy buenos. Un buen relleno. Quecito 10 puntos no podía fallar. Algo para destacar es que la moza venía de cada rato a preguntarme si estaba todo bien. Y eso que me hace de cuenta que estaba grabando. El baño sucio de varios días. No había ni jabón. Terminé de comer y fui a comprobar si los baños estaban limpios o sucios. Los baños eran individuales. Estaban bastante lujosos me parecieron. Dentro de todo estaba limpio. Tenía jabón. El lavamanos estaba hermoso. No tenía nada para criticarlo. Hasta tenía papel. Lo único que no tenía papel es en el lavamanos. Y en total gasté 5.800 pesos un almuerzo muy bueno en un lugar terrible. Me pareció demasiado barato. Para currarme con el levito. En vez de venir con el postnet se llevaron a la tarjeta y el DNI y tardaron 15 minutos en volver. Toda una vergüenza. Lo que sí es cierto es que pagué con tarjeta y se llevaron mi tarjeta. Pero bueno, se hizo bastante rápido. Claramente no me iban a robar. La reseña que les dejo son 4.5 estrellas. Finalmente me pareció todo perfecto. Nada que criticar. Hubo rapidez, hubo buena atención. La comida estaba muy rica. No les doy 5 estrellas porque el pan no me pareció que estaba muy fresco. Guau, qué lindo que está ahí adentro. Hoy hace literalmente como 36 grados, ¿no? Es más. Próximo destino, el pulpito de Plaza Moreno. Debería ser algo importante porque está en el centro de la ciudad, pero no. 3.6 estrellas en Google Maps. Está ubicado en Plaza Moreno y es un puesto de comida, no es un restaurante. Miezas y el piso muy sucios. La atención malísima. Malísimo el trato de los empleados. Súper mal educados. Lugar muy sucio, no entran factura, comida fría. Cuidado, las hamburguesas pueden venir medio crudas. Una feta de fiambre es la carne que te dan. No vale la pena el precio. Llegué al lugar y estaba vacío porque era la una del mediodía. Hace un calor terrible y nada más había una sola p***. Le daba la carta y decidí pedirme... Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas. ¿Te pedo una súper hamburguesa completa? ¿Algo más? ¿Y unas papas cuando salen? 1.600. Bueno, dale. ¿Te puedo pagar cuánto? Sí, 4.400. La chica que me estaba atendiendo, sí, parecía un robot. No tenía mal trato, pero tampoco era el mejor. Creo que era el necesario. Hice el pedido, me senté. Arraron menos de 5 minutos. Rapidísimo cómo hacen la comida en este lugar. La hamburguesa estaba adentro del todo buena. No tenía nada para criticarle. Lo que sí tenía es que la hamburguesa era un medallón así de finito. Claramente lo hacen bien finito para que se haga rápido y no se haga crudo. No estaba crudo, estaba rico. El lugar yo he ido anteriores veces y esta vez estaba mucho más limpio. Puse a buscar suciedad y no había mucho. Tenga en cuenta que es en la calle. Mucho, no se puede esperar. Así que dentro de todo estaba bastante limpio. Lo que molestaba un poco era que tenías palomas al lado y querían te robar las papas fritas. Horacio, Alfredo y Clotilde. Pero bueno, no pidas ventilador, no pidas aire acondicionado ni nada porque te derretís en ese lugar. La factura me la dieron así que eso se ve que lo cambiaron. Y la hamburguesa era muy buen tamaño. Comparado con los raveles que comí que fue una buena comida me pareció un poquito caro. Aunque estaba muy rico me terminé yendo porque nada más del calor me estaba desmayando. Pero me traje la comida al departamento y terminé comiendo que estaba muy bueno. Nada que criticarle. Mi reseña para este restaurante son 3 estrellas. Lo que no tiene baño me pareció un poco caro. La atención es normal pero le doy puntos a favor porque hicieron muy rápido. La hamburguesa no estaba cruda. No tiene que estar cruda. El próximo lugar al que iba a ir a visitar es Benú. 3.6 estrellas en Google Maps. Más de 500 opiniones. Atención pésima. Si van a llevarme esas servilletas y papel higiénico porque no te dan. Pidí una pizza y me llevo con una cucaracha. Malísimo. Un asco. No lo recomiendo. Trabajé ahí un mes donde me di cuenta de esto. La comida es muy exitosa y poca variedad. Los sanitarios carentes de higiene. Más atención por parte de los mozos y no hay papel en el baño. Así que bueno me dirigí al lugar. Esta vez en auto porque hacía demasiado calor. Y voy a pedir una pizza. Llegué literalmente nadie se dio cuenta de que había llegado. Llegué y nadie se enteró de mi presencia. Estuve esperando como más de 10 minutos para que recién me traigan la carta. Eso muy malo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias. Y la carta tenía muy poca variedad. Podías pedir pizza, hamburguesa o algo más. En cuanto a la atención, sí. La moza se ve que no tenía mucha idea y eran recién de sus primeros días. Pero bueno le hice el pedido. ¿Y un agua? ¿Puedes? No, un agua. Nada más. Gracias. Un día de muchísimo calor y ni un ventilador. El lugar está sucio. Además, hay un olor a Pucho insoportable. Las esperaba confirmé el tema del ventilador. Ventiladores es cierto, no hay nada. Había un aire pero no estaba ni prendido. Literalmente me senté adentro para ver eso y hacía más calor que afuera. ¿Qué calor que hace? Todo sea para el video. Con respecto al olor, yo no siento ningún olor. Por ahí está todo abierto, entonces se ve en tira el olor. En cuanto a la limpieza del lugar, no estaba en sus mejores condiciones. Pero dentro de todo estaba bastante limpio. No sé por qué tenía un trago, no sé qué era eso en mi mesa. Se notaba bastante que había mucho polvo. No limpiaban seguido. Al lado mío tenía un enchufe todo sucio. Literalmente me apoyaba y me caía el truptado. Las sillas están demasiado incómodas. Y después dentro de todo estaba bastante limpio. Al piso por ahí le faltaba un trapito y una barrida. En traerme la comida nunca esperé tanto para que me traigan la comida. Literalmente tardaron más de una hora. Le voy a decir exacto. Muchísimo para hacer una pizza de cuatro porciones. Me pareció que encima era de muzarilla. En cuanto a cebollitas, por suerte mi mesa había cebollitas. Así que de eso no lo puedo fijar. Por la moza me preguntó tres veces. ¿De cuál? Gas. Sin gas. Como que mucha idea de atención al cliente no tenía. La pizza es un masacote con un poco de queso y muy picante. Nunca más volvemos. Me llegó la pizza y literalmente chorreaba aceite. No sé si es por la muzarilla o qué, pero demasiado aceite tenía esa pizza. La probé y estaba entre lo todo buena. No me pareció una gran cosa. Podría estar mucho mejor para una pizza en un lugar. Creo que yo la podría ser mucho mejor. Y encima estaba un toque fría. Pero por el precio no me podría quejar. Estaba muy barata. Dos mil y pico pesos. Hagamos el test de Gracie Club. Confirmo que la comida es muy acitosa. Me cayó muy pesada y era una pizza de cuatro porciones. Yo suelo comer eso hasta a veces un poco más. Pero te juro que no daba más. Lo único bueno fue que el agua estaba bien fría. Eso me salvó todo. Pua, como necesitaba esto. Sobé la salsa y no me pareció picante. Pero bueno, terminé de almorzar. No daba más. Estaba muy lleno y fui para el baño. El baño me pareció peor que el de una estación de servicio. Terrible. Estaba muy poco limpio y podría estar en mejores condiciones. Lo único que rescato es que tenía papel higiénico. Pero después hasta el espejo estaba todo escrito, rayado. Le doy papeles en piso. Tuve que pagar por transferencia. Y no me era un comprobante ni factura. Pero en total gasté tres mil seiscientos pesos. No doy la panza, tengo una gana de cagar. No sé si es porque hace demasiado calor y comina pizza. O es porque la pizza estaba re aceitosa. Literalmente la estuve digiriendo hasta la noche. Mi reseña para este lugar es dos estrellas. Le doy una estrella porque la moza siempre me sonreía y era buena onda. Un poco no se equivocaba siempre. Y otra estrella porque era muy barato. Pero el resto de los puntos eran todos negativos. Y sí, claramente la mala reputación se ve en el lugar. Literalmente las mesas estaban vacías. Apenas habían dos clientes. No es broma que la comida me cayó para mí. El último lugar donde iba a comer milanesas era Hulk. Dos puntos y siete estrellas en Google Maps. 142 opiniones casi todas negativas. Y todas hablan de lo mismo. Trabajé en este local y puedo decirles que la cocina está llena de cucarachas. Y es muy poco higiénico el almacenamiento de alimentos. Es un completo desastre. Se han quejado de pedidos con cucarachas. No sé cómo no lo cerraron todavía. El anfitrión es un pelotudo con bonus. Con estética y ética de gamer. No te responde el saludo ni las preguntas. Una porquería mello crudo. Me enviaron a milanesa simple cuando decía que era para compartir cruda literal. La milanesa era de carne dura y roja fluvo. Y tenía una salsa de tomate ácida. Que al gusto parecía estar en mal estado. He de día todavía pero bueno ya son como las ocho de la noche. Está por anochecer en algún momento. Puedo ser el primer cliente del día. Así que lo debían tener bastante rápido. Llegué al lugar. El lugar parecía una cárcel. No tenías lugar. Entrabas y tenías que pedir porque tenías al lado de una persona teniendo té. Lamentablemente me tenia una chica. Así que el anfitrión gamer no estaba. No lo pude conocer. Bueno, ¿te puedo pedir? Sí. ¿Te pido una milanesa de la mortalidad? De cambio. ¿Te puedo pagar con... ¿Te pido? No, tarjeta no acepta. Me terminaron cobrando carísimo. ¿Por qué? Pedí una milanesa de la pizza que supuestamente salía algo de cinco mil y pico de pesos. Y me terminaron cobrando ocho mil y pico de pesos por un supuesto aumento de mercado pago. Pero bueno, le hice el pedido y dentro de todo se hizo bastante rápido. No tardaron mucho en hacérmelo. Así que como lamentablemente no tienen lugar para sentarse me tuve que ir a la plaza al lado. Igual estaba preparado porque me traje unos cubiertos. Tienen unas papas viejas que estaban horribles. El lugar es muy sucio. Algunos le tocaron bichos en su pedido. Cucarachas, moscas, etc. Abrí la caja y está muy bueno la barra. Tiene muy buena pinta. Buena idea esto para que no se te peto. Eso con las papas fritas. Y la probé y también estaba muy buena. Lo peor de todo es que encontré... Oh, miren lo que encontré. Un bicho literalmente y no era que se me había metido porque estaba en el pasto. Sino que ya estaba dentro de la caja. Finjamos demencia. Eso me dio un asco terrible. Probé la milanesa y estaba buena dentro de todo. No tenía nada para criticarle. Era finita pero me di cuenta que la hacen en el momento. Y no estaba ni cruda ni roja ni era como decía. Lamentablemente cuando entré no pude verla del estado de la cocina y eso. A ver si había mucha mugria o no porque no había lugar. Probé las papas y las papas estaban riquísimas. Che, tío, que estaban muy buenos. No me pareció que estaban viejas. Y la salsa de tomate también estaba muy rica. La verdad que no tenía nada para discutirle. Me pareció muy rica la comida. Me está incomodando que hayan demasiados perros alrededor haciendo sus necesidades. En el medio de la plaza yo estoy comiendo. Creo que me va a ir mejor. No le doy 5 estrellas porque me pareció muy caro. Y además que estoy seguro que tenía una cucarachita en mi comida. Bueno, le podría restar un poco. 3.5 estrellas. 3.5 estrellas.